Que alguien me diga dónde encuentro el olvido. Que me cure este dolor en las entrañas. Que se lleve la desesperación por saberte. Que el tiempo gire hacia atrás y lluevan tequieros. Que nos mojen la boca. Que el invierno robe el frío de tu ausencia. Que pueda quemarme contigo. Que no haya noches sin besos ni beso sin diez minutos. Que las palabras conquisten hasta el aire de los silencios. Que la soledad huya donde habitan los miedos. Que vuelvas conmigo. Que no te hayas ido. Y si no fuera así, solo ruego que alguien me cuente Donde encuentro el olvido. Me tiembla el corazón entre las piernas, pensándote. Y tus palabras se hacen de agua, bajándome. ¿Sabes lo que daría por dormir con vos? Solo llega, entra, rompe todas las puertas cerradas. Abre los mares y muere dentro de mí. Para que así nazcas conmigo. Gracias por llevarte la realidad y traerme el verano. Por decirme bonita aún sin saber cómo era. Por saberme en tu alma, en tu boca. Por besarme con tus palabras alabas para que no tuviera pesadillas. Por salir de mis sueños y por entrar. Por entrar, por entrar, por entrar, por entrar. Por haberme encontrado cuando estaba perdida. Por querer perderte conmigo. Por darte a mí. Por ser tú.